Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es una temática diferente, pero no menor. Hoy quiero contarles cómo las flores de Bach nos ayudan cuando realizamos deportes. Deportes generalmente de alto rendimiento, deportes de nivel profesional o semi-profesional, o a veces no tiene que ver con el deporte, sino con la presión, ¿sí? Tengo muchos consultantes varones, por ejemplo, jugadores de fútbol, que es uno de los deportes que más se juega, que lo que me plantean es la situación de sentirse bajo presión. El deporte profesional es muy exigente, es muy exigente, demanda demasiado, a nivel físico, a nivel mental, y a veces emocionalmente claudicamos, y si emocionalmente claudicamos, claudicamos en todo, independientemente a lo que nos dediquemos. Bueno, por ahí algunos de ustedes saben que Lionel Messi ha tomado, no sé si actualmente toma, pero ha tomado flores de Bach, ¿se acuerdan cuando él se descomponía en la cancha? Bueno, era una cuestión emocional, era una cuestión de nervios. Somos seres emocionales, las emociones están presentes siempre, independientemente de la actividad que hagamos, no hay distinción para eso. Cuando nos referimos al deporte, sobre todo también en los chicos, cuando se van a probar a los clubes grandes, hay mucha presión. Hay veces que los acompañamos y sin querer no nos damos cuenta que los presionamos. Hay veces que los que nos hubieran gustado ser jugadores de fútbol profesionales somos nosotros, y ellos por ahí no tanto. Entonces, sin querer ejercemos una presión sobre ellos, más la presión de pasar de un club de barrio a un club profesional, la competencia, el trato, los entrenadores, y cómo reacciona cada uno de nosotros ante esos estímulos. Las flores de Bach, ¿cómo nos ayudan? Primero, a tener seguridad personal, a saber que nosotros podemos dar lo mejor de nosotros, que podemos responder a las exigencias lógicas, en toda actividad hay exigencias, no estoy refiriéndome a que no las haya, el tema es la exigencia desmedida. Y a veces, la exigencia desmedida no tiene que ver con el entorno, sino con cada uno de nosotros. La autoexigencia, que nos lleva a padecer una situación, a esforzarnos más allá de lo que nuestro cuerpo, en este sentido deportivo, a lo que nuestro cuerpo nos da. Porque nosotros nos queremos menos, nosotros creemos que estamos rindiendo menos, que no estamos haciéndolo bien. Entonces, producto de no poder ver realmente lo que estamos haciendo, nos autoexigimos y nos llevamos a límites que realmente, sí, nos terminan perjudicando. Es muy importante, para vos que llevas a tu hijo a hacer un deporte, para vos que haces un deporte y sos adulto, y que te metés mucha presión, el exceso de entrenamiento, el exceso de una alimentación restringida, los excesos nunca son buenos. Siempre hay que tratar de buscar los equilibrios, el punto medio. Y las flores de Bach te ayudan a mantenerte en eje, para afrontar un entrenamiento exigente, una alimentación exigente, un entrenador exigente, pero no perderte de vista a vos. Porque somos seres humanos, más allá de la actividad que desarrollemos. Entonces, es muy importante que sepas que las flores de Bach te ayudan en todo este proceso. Los cambios, hay muchas personas que se tienen que mudar de un país a otro, por cuestiones laborales, deportivas, y eso genera emocionalmente el distanciamiento de la familia, por ejemplo. Entonces, bueno, tenelo en cuenta, si vos estás haciendo algún deporte, si te estás teniendo que mudar, he tenido consultantes que se han tenido que ir a Italia, por ejemplo, y les ha costado mucho el desarraigo. Entonces, bueno, las flores acompañan, acompañan ese cambio, pero sobre todo siempre te van a acompañar a que vos no te olvides de vos, y nunca dejes de ser amoroso o amorosa con tus acciones. Así que, bueno, si estás pasando por alguna de estas situaciones, vos, tu hijo, un sobrino, las flores de Bach te pueden ayudar. Besitos.